...allí tienen para descargarse también el pdf con el texto para rezar la oración de vísperas. Gracias. Lo ponemos de pie. Muy buenas tardes, mis hermanos, hermanas. Vamos a hacer esta oración de gratitud las vísperas, donde uno pone todo lo que ha sucedido en el día en las manos del Señor, dándole gracias, así como la mañana la oración de las laudes. Bendecir al Señor por la creación, por el nuevo día que nos da, por el trabajo que vamos a realizar. Y comenzamos esta oración diciendo, Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia te aclama, Eduardo Pironio, apóstol del bebo ungido de Dios. Fuiste luz y guía, pastor del rebaño, mostrando el camino de la salvación. A ser otro Cristo, el Señor te llamaba. Temprano escuchaste gozoso su voz. Y dijiste, sí, como lo hizo María, que desde Luján te miró con amor. Eduardo Pironio, testigo del amor. Profeta de esperanza, que al mundo iluminó. Y ejemplo de María, fuiste fiel servidor del Señor. Atento a la voz del Espíritu Santo, humilde en tu entrega y fiel donación. Fuiste misionero, que alegre anunciaste la buena noticia del reino de Dios. Con Cristo en el centro, abrazaste su pascua, la cruz como guía de la humanidad. Su amor entregado, que es la esperanza del alma que aspira a la eternidad. Eduardo Pironio, testigo del amor. Profeta de esperanza, que al mundo iluminó. Y a ejemplo de María, fuiste fiel servidor del Señor. Tu vida es ejemplo de amor a la iglesia. Artífice siempre de paz y unidad. Te empequeñeciste y Dios te hizo grande. Seguiste la senda de la santidad. Cercano a los hombres, hermano y amigo. Reuniste con Pedro a la juventud. Y los invitaste a dar testimonio del Dios que es la vida, el camino y la luz. Eduardo Pironio, testigo del amor. Profeta de esperanza, que al mundo iluminó. Y a ejemplo de María, fuiste fiel servidor del Señor. Podemos tomar asiento. Ahora el coro entona la antífona del salmo. La repetimos con él. Y después intercalamos los coros. Amén. 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 He aquí al gran sacerdote. En sus diásteres agrado al señor y fue hallado justo. He aquí al gran sacerdote, que en sus días agradó al Señor y fue hallado justo. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, cre de tus enemigos, estrado de tus pies. Desde Sion extenderé el Señor el poder de tu cetro, somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, con el despendor es sagrado, yo mismo te prendré como rocío antes que la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente, tú eres sacerdote para siempre, a la manera de mal quise de que. El Señor a tu derecha, el día de su vida, quebrará los reyes. En su camino deberá del corrente, por eso levantará la casa. El Hijo y el Cristo Santo. Hoy, en el principio, con el siempre, por los siglos de los siglos. Siglos, amén. He aquí al gran sacerdote, que en sus días agradó al Señor y fue hallado justo. He aquí al gran sacerdote, que en sus días agradó al Señor y fue hallado justo. Dios le prometió con juramento, bendecirlo en medio de Dios. su pueblo, Dios le prometió con juramento, bendecirlo en medio de su pueblo. El Señor está sobre todos los pueblos, su gloria se eleva sobre el cielo. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la miseria al pobre, para sentarlo con los príncipes, príncipes de su pueblo. Él honra a la mujer estéril en su hogar, haciéndola a la madre feliz de hijos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios le prometió con juramento, bendecirlo en medio de su pueblo. Dios le prometió con juramento, bendecirlo en medio de su pueblo. Dios le prometió con juramento, bendecirlo en medio de su pueblo. Bendecido sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos santos y reprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia. Ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante, recapitular en Cristo todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. Y al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Hermanos, me alegro de poder sufrir por ustedes y completo mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la Iglesia. En efecto, yo fui constituido Ministro de la Iglesia, porque, de acuerdo con el plan divino, he sido encargado de llevar a su plenitud, entre ustedes, la Palabra de Dios. El misterio que estuvo oculto desde toda la eternidad y que ahora Dios quiso manifestar a sus santos. A ellos, les ha revelado cuánta riqueza y gloria contiene para los paganos este misterio, que es Cristo entre ustedes, la esperanza de la gloria. Dios quiso manifestar a sus ovejas. No se trata, en las vísperas de la beatificación del querido Cardenal, de hacer una apología. A él no le hubiera gustado, entonces prefiero no correr ese riesgo. Pero sí lograr descubrir cómo, a través de los vitrales, ya la luz del sol se va yendo, estamos en las vísperas, y hay imágenes de muchos santos y cada uno de los santos y santas que vemos en los vitrales de esta hermosa basílica, casa de todos, casa de María, dejan pasar la luz, que es la misma, la luz de la gracia, pero cada uno de los santos y santas brilla de una manera distinta. Algunos lo reconocemos por el hábito, otros por algún signo que tienen en sus manos, y adivinamos más o menos, santal, san cual, santa, etc. Y ese es el misterio de la santidad, que no es otro que el de la amistad con Cristo. Cristo que se deja traslucir en cada uno de nosotros. Y ahí hay una pista de la santidad de aquel que mañana será beatificado, y ya lo vamos paladeando con esta liturgia. El descubrimiento que a veces se tarda mucho en hacer de que nosotros somos personas, y como somos personas, no somos algo sino alguien. Y lo mismo Jesús que se revela a sí mismo muchas veces, y me gustaría estar más cerca para hacerles una pregunta con un micrófono inalámbrico, no es un examen. ¿Cuántas veces Jesús dice, yo soy? Yo soy la luz, yo soy el buen pastor, camino, verdad, vida. Ustedes me llaman maestro, y lo soy. Y tanto son la resurrección y la vida. Y de repente, incluso eso logró la rabia de muchos, casi lo querían apedrear. Les aseguro que antes que Abraham fuese, yo soy. Y a través de la espiritualidad, si me lo permiten, del Cardinal Pironio, se revela Cristo también como aquel que nos permite comprender más muchos temas que para él eran los temas comunes. La alegría, la esperanza, la cruz, la paz, la amistad. Porque lo descubría en Jesús. Porque para él Jesús no era algo, y ahí nosotros, si entramos en esa línea, si es algo, transformamos a Jesús y su mensaje en ideología. Entonces, el que está de acuerdo con lo que yo pienso de Jesús, que es algo, porque lo que pienso de Jesús es algo, el que está de acuerdo conmigo es verdadero cristiano, el que no está de acuerdo conmigo, no. Y él lo comprendió mucho estudiando la Escritura y estudiando grandes santos. Santo Tomás, Santa Catalina de Siena. Y comprendió algo que Jesús dice, lo decía el confesor de Santa Catalina de Siena, que Jesús le había dicho a ella, y esto es bien pironiano, yo soy el que soy, tú eres la que no eres. Y comenzar a paladearlo en cada uno de nosotros, al principio puede llegar, no digo a deprimirnos, pero a abajonearnos. Yo soy el que no soy, y él es el que es. Pero cuando vemos esas frases tan comunes en el mensaje de Pironio, el texto de hoy termina con su lema episcopal. Cristo entre ustedes, la esperanza de la gloria. Él es la esperanza. Si no descubrimos que Cristo es nuestra esperanza, entonces agotamos la esperanza en la amena espera, que pase el temporal, que pase esta crisis insoportable. A veces la tiramos para afuera, los políticos, estos, aquellos, a veces para nosotros, la crisis que estoy viviendo. O terminamos en meras expectativas. Esto que es tan terrible, pasará con mucho esfuerzo, pero quizá lo logres si tengo méritos, si me golpeo el pecho como los monos, eso que es para hacer de acá estoy yo. La esperanza es otra cosa, porque no es una cosa, es él. Él es la esperanza de la gloria. La esperanza brilla aún a través de las tensiones, de las crisis y esperamos también de los mismos conflictos que se deshacen al lado de la esperanza. La otra es la cruz. Nosotros fácilmente identificamos personas con la cruz. Ah, esta suegra que me has dado es mi cruz. Digo suegra porque es casi un lugar común. Suegro puede ser. Este marido, esta esposa, este rector o párroco de la basílica, este vicario, es mi cruz. Pensando que el día que no esté, yo voy a estar más contento. Voy a estar chocho. Pero resulta que él se va, otros parten y siempre encuentro uno nuevo que lo reemplaza para hacer mi cruz. Y yo me rasco en esa cruz como palenque, como el caballo que busca un palenque donde rascarse. Pero la cruz es Cristo. No porque me da esa cruz por la cabeza, sino porque él es la salvación. La cruz que abraza el dolor del mundo, no es lo que buscamos en la Biblia, alguna explicación a mi dolor, algo que lo explique, algo que me permita cantar el tango, aquí nuestro hermano, no decís por Dios que me has dado, porque la culpa termina teniendo Dios. Sino que él, no haciendo ningún discurso del dolor, ni una explicación, ha llenado de sentido ese dolor en la cruz, con muy pocas palabras. Y cuando digo él, de repente digo Cristo y todo aquel que sigue la huella de Cristo, porque Pironio ha sufrido mucho. Pero en vez de buscar la autoconmiseración o autocomplacencia o autocompasión, como buscamos que todo el mundo nos mire para decir, ay sí, qué bárbaro, callaba. Esperanza, cruz, paz. La paz no es un tratado que logren, aunque lo esperamos, firmar los palestinos con los de Israel, los ucranianos con los rusos. Esperamos algo que dé una pista, pero para el cristiano, para el santo, la santa, la paz no es un estado de cosas, sino una persona. Como decía San Pablo, porque él es nuestra paz. Si yo busco la paz siendo alguien en cosas, en estado de situaciones, no la encontraré nunca, si bien son pistas que me pueden indicar la paz que es Cristo. Y finalmente la alegría. Él es causa de nuestra alegría. Como lo decimos de María, María causa de nuestra alegría. Si no terminamos pensando que la alegría es un estado de cosas también, algo que viene en Navidad, no digo que esté mal, pero esa no es la alegría. Algo que tape mi angustia, mi agobio. No. Él es nuestra alegría. Y finalmente, aquello que recapitula todo y que fue la gran pasión de Pironio, es que Cristo es amigo. Yo no los llamo servidores, yo los llamo amigos. Jesús mismo nos llama a sus amigos. Para comprender que la caridad no es otra cosa que el amor de amistad con el que Dios nos ama en Cristo. Yo, amigo del Señor, sí. Yo, amiga del Señor, sí. Eso es ser santo, eso es ser santa, haya o no haya beatificación o canonización. Eso es un signo claro que la iglesia pone para que digamos, por aquí va la cosa. Pero es un signo para recorrer ese camino, que no es otro que el de Cristo. Entre ustedes, la esperanza de la gloria. Nos ponemos de pie. Este es el que ama a sus hermanos. Y llora sin cesar por su pueblo. Este es el que ama a sus hermanos. Y llora sin cesar por su pueblo. Dios su vida por sus hermanos. Y llora sin cesar por su pueblo. Dios su vida por sus hermanos. Y llora sin cesar por su pueblo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y este es el que ama a sus hermanos. Y llora sin cesar por su pueblo. Magnífica, he querido ser una simple presencia de Cristo. Esperanza de la gloria. Esperanza de la gloria. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la pequeñez de su servidor. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes. Y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su servidor. Acordándose de su misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres. En favor de Abraham y su descendencia para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, en principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. He querido ser una simple presencia de Cristo. Esperanza de la gloria. He querido ser una simple presencia de Cristo. Esperanza de la gloria. Mis hermanos y hermanas reunidos en este santuario de Nuestra Señora de Luján. Para prepararnos a la beatificación del Cardenal Eduardo Pironio. Valiente testigo de la fe que hizo de su vida un perenne magnificat. Demos gracias al Padre diciendo. En ti Señor nuestra esperanza. Por intercesión del Cardenal Eduardo Pironio. Hombre de Dios y profeta quemado y purificado por el fuego del Espíritu. Enciende en el corazón de todos los pastores su misma sabiduría, su fortaleza apostólica y su ardiente caridad. En ti Señor nuestra esperanza. Por intercesión de aquel que como peregrino de Maús hacía arder los corazones de todos mientras hablaba en el camino y explicaba las Escrituras. En ti Señor nuestra esperanza. 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 Por intercesión de aquel que amó a la Virgen purísima con humilde dilección muestra a todos nuestros hermanos difuntos. En ti Señor Señor nuestro Dios. En ti Señor nuestra esperanza. En ti Señor Señor nuestra esperanza. En esta pequeña pausa en nuestro corazón pedimos las gracias que necesitamos para nosotros, nuestras familias, la patria, el mundo. y lo hacemos confiados en la intercesión de el Cardenal. Haciendo nuestro el sí y el magnífica de quien nos habló abiertamente del Padre, cantemos la oración de los hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, que has dado al Beato Eduardo Francisco Pironio, Obispo, un ferviente amor a la Iglesia, misterio de comunión misionera, concédenos por su intercesión ser fieles discípulos de tu Hijo para llevar al mundo la alegría del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y comunidades, y permanezca para siempre. Amén. Antes del canto final a la Virgen, contarles cómo continúa esta celebración de la gratificación del Cardenal. En un rato, a las 11 de la noche, en la plaza, ya en el escenario que está montado en la Plaza Belgrano, tendremos la vigilia de oración organizada por la Pastoral de Juventudes Nacional, el Instituto Pironio y la Acción Católica. La plaza se extenderá hasta las 5 de la mañana, desde las 23 horas, hasta las 5 de la mañana, tendremos la vigilia de oración en la plaza. Mañana, a las 11 de la mañana, en la plaza también, será la misa de gratificación del Cardenal que presidirá el legado pontificio, el Cardenal Fernando Vergés, quien fuera por 23 años su secretario, un hombre que también lo acompañó muy de cerca al Cardenal. Para esa misa, como ya venimos haciendo las recomendaciones en estos días, estar un rato antes, preferentemente entre las 10 y cuarto y las 10 y media, en ese momento va a haber una animación en la plaza con algunos videos sobre la vida del Cardenal, para ir ubicándose en los lugares asignados. Y por otro lado, no sabemos cómo va a estar el tiempo, pero prever si está como hoy, por ejemplo, con esa resolana medio nublado, todo el sol pega fuerte, bueno, tener protector solar, hidratación, va a estar APSA entregando agua en la plaza, estará la carpa médica, pero también los recaudos personales de cada uno. Y luego, el domingo a las 11 de la mañana, aquí en el templo, tendremos la misa que también presidirá el Cardenal Fernando Vergés, en acción de gracias. Celebraremos esa misa en acción de gracias por la gratificación del Cardenal, aquí en el templo. Todo esto también lo pueden seguir a través de nuestras redes y del canal de YouTube del Santuario. Pueden ir en paz. Temos gracias a Dios. Gracias. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Su clemencia se derrama por los siglos sobre aquellos que le temen y le aman. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre.